Cordial saludo a todos los seguidores de Prensa Libre de Casanare, los saludamos aquí desde la Procuraduría General de la Nación Seccional Casanare con la rectora del Centro Social, María Teresa Prieto. Bueno, se adelantó una reunión sobre la futura sede del Centro Social con delegados de la Alcaldía de Yopar, el Secretario de Educación. ¿A qué conclusiones se han llegado? Muy buenos días. Pues la verdad, digamos que conclusiones ya finales no tenemos. Estamos en un proceso todavía de... Es como una mesa abierta de diálogo, hay unas propuestas sobre la mesa, pero que apenas están buscando unas posibles soluciones. Pero pues que sí puedo decir que hay unos muy buenos términos. Sí, sí hay muy buenos términos de parte de las dos partes, tanto de nosotros como institución como de la Secretaría. Hoy nos acompañó el doctor Rodolfo en representación del alcalde y pues los términos fueron bastante cordiales, entonces pues esperamos que se pueda generar una solución que sea beneficiosa para todos. Pero viendo así las cosas, ¿sí habrá futuras sede del Centro Social como ustedes la quieran? Sí, de hecho, digamos que ese no es el problema ahorita porque ya tenemos la buena voluntad tanto del señor alcalde electo como del señor gobernador electo y sabemos que ellos se han propuesto unir esfuerzos para que la sede sí sea una realidad. El tema ahorita es la solicitud que hay de parte de las hermanas que a 31 de diciembre hay que entregar la sede. Eso es lo que nos tiene como en esta mesa de trabajo y por eso hemos pedido a la Procuraduría que nos ayude en este proceso de defender los derechos de nuestra comunidad educativa. ¿Por parte de la Administración Castro hubo voluntad en algún momento? En esta mesa pues hay una buena disposición. ¿Y anteriormente? Anteriormente yo creo que eso ya es de conocimiento público, ya no opino porque la verdad pretendemos tener como una buena disposición en lo que queda en el mes y 10 días que queda de este tiempo a ver si logramos tener una buena solución para la comunidad y que no se ha afectado nadie. Bueno, casi dos horas en reunión estuvieron ustedes acá. ¿Cuándo se adelantará la siguiente mesa y qué puntos abordará? Bueno, la siguiente mesa está pendiente porque depende de unas gestiones que va a hacer el Secretario de Educación Municipal y ya sabremos ahí de acuerdo a los términos de esas gestiones cuáles van a ser los puntos a abordar, pero la verdad no. Pues quedamos todavía dependiendo mucho de las gestiones que va a hacer. O sea, ¿todavía no hay ninguna respuesta concreta? ¿Quedan a la deriva todavía? Sí, todavía no hay ninguna respuesta concreta. Ahí estamos.